¿Sufres de ardor estomacal constantemente? ¿Náuseas, vómitos, pesadez? ¿Comes, te calma, luego te empieza a arder de nuevo? ¿Sientes que la comida se te regresa? Probablemente sufres de gastritis y reflujo gastroesofágico. Sin embargo, no debes preocuparte, ya que este problema tiene solución. Según la OMS, el 10 al 20% de la población mundial sufre de gastritis y un 20% netamente reflujo. Soy el Dr. Angelo, tu médico es familia y esta vez sabrás cómo curar la gastritis y el reflujo sin medicamentos o por lo menos cómo disminuir los síntomas. Así que no olvides suscribirte para seguir recibiendo más soluciones naturales a diversos problemas de salud. Primero debes comprender que existen algunas personas que son más propensas a padecer de gastritis y otras no. Esto se debe a la genética de los padres, estilo de vida y el tipo de alimentación. Todos estos factores se suman a la infección por la bacteria Helicobacter pylori que se estima su prevalencia en un 78% en países en vías de desarrollo como Sudamérica. ¿Qué quiere decir esto, doctor? ¿Que mi gastritis se debe a una infección por Helicobacter pylori? Puede ser correcto. En la mayoría de casos se debe a eso, pero sumado a una mala alimentación, malos hábitos, envejecimiento y con ello baja de defensas. Por tanto una persona con gastritis o con estos síntomas debería descartar primero esa bacteria. Yo por ejemplo puedo tener esta bacteria pero no me produce síntomas porque soy joven y no tengo hábitos nocivos. Sin embargo conforme aumenta la edad puedo ir manifestando los síntomas mencionados o si sufro de estrés y tengo malos hábitos alimenticios por ejemplo. En conclusión la gastritis es una consecuencia de múltiples agentes que afectan a la mucosa del estómago siendo la mayoría de causas la infecciosa en un 50% en países en vías de desarrollo y en un 2 a 5% la causa autoinmune donde tu propio cuerpo te ataca. Sabiendo esto ten cuidado en los lugares donde comes. Tiene que haber buena higiene ya que esa es la causa principal del contagio por Helicobacter pylori. Doctor yo tengo reflujo, siento que el alimento se me regresa por el esófago. Esto se debe a diversos factores siendo los más principales la dificultad para que el alimento avance. Cuando el estómago esté inflamado o padece de gastritis el alimento demora en avanzar al intestino por tanto parte de éste puede regresar al mismo esófago. Otra causa es que el esfínter gastroesofágico que usualmente debería estar cerrado y evitar que el alimento regrese está semiabierto. Por tanto si curamos la gastritis primero también podría curar el reflujo. Si no ocurre esto deberíamos buscar las otras causas por la cual uno padece solamente de reflujo como por ejemplo la alteración de la saliva, presencia de ácido biliar, relajación esofágica, disminución de flujo sanguíneo, etc. Tras esta larga aclaración vayamos ahora con la cura para el estómago y viene la siguiente interrogante. Doctor ¿en cuánto tiempo sana o se regenera el estómago? Las células del estómago se regeneran en uno a dos días por tanto los efectos de una gastritis aguda pueden ceder en dos a diez días. Si tienes una úlcera puede demorar hasta dos meses pero para que esta cura sea posible debemos eliminar el efecto nocivo primero que puede ser el propio helicobacter pylori, alimentos irritantes, café, chocolate, tabaco, alcohol, pastillas tipo aines como la aspirina y buprofeno. Por tanto las personas que consumen medicamentos y sufren del estómago deben comprar medicamentos con recubierta gástrica que son menos lesivos para el estómago pero el problema es que son un poco más costosos. Bien continuando ahora sabrás siete beneficios para que tu estómago se cure. Beneficio 1 modificaciones en la dieta para aliviar la gastritis y el reflujo. Aquí nos referimos a los alimentos que deben evitarse para reducir la inflamación gástrica y el reflujo como por ejemplo las bebidas carbonatadas, el alcohol, café, chocolate, alimentos fritos y grasos, ajo, cebolla, alimentos picantes y frutas ácidas. Por otro lado los alimentos recomendados para promover una digestión saludable y reducir los síntomas de gastritis y reflujo incluyen frutas y vegetales. Opta por frutas frescas como mangos, plátanos, manzanas y peras e incluso verduras no ácidas como espinaca, calabazas y batatas o camotes. Granos enteros como por ejemplo arroz integral, avena y pan integral en lugar de productos refinados. Proteínas magras las cuales tienen poca grasa como pollo sin piel, pescado y tofu. Lácteos bajos en grasa como la leche descremada y yogur bajo en grasa para obtener calcio sin exceso de esta. Grasas saludables incluyen aguacates, nueces y aceite de oliva por una ingesta adecuada de grasas saludables. Hierbas y especias. Utiliza pimienta, jengibre y cúrcuma para sazonar en lugar de condimentos picantes. Agua. Mantén una buena hidratación con agua para facilitar la digestión y evitar la deshidratación. Por último y muy importante, se puede comer porciones más pequeñas y evitar comidas pesadas antes de acostarse. Mientras te encuentres mal, come menos ración hasta que te mejores. Beneficio número 2. Los probióticos en el tratamiento de la gastritis y el reflujo. Se encontró que los probióticos tienen la capacidad de mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal al colonizar y aumentar las poblaciones de bacterias beneficiosas. Además, pueden modular la respuesta inmune, reducir la producción de citoquinas proinflamatorias y fortalecer la barrera intestinal, lo que resulta en una disminución de la inflamación gástrica. Doctor, ¿y dónde consigo los probióticos? Pues lo encuentras en alimentos fermentados como yogur, chucrut, que es repollo fermentado, el kimchi, que contiene varios vegetales fermentados, así como la sopa de miso y tempeh. Beneficio número 3. Manejo del estrés y su impacto en la salud gastrointestinal. Como se sabe, el estrés excesivo y prolongado puede afectar negativamente el sistema digestivo, aumentando la producción de ácido estomacal y debilitando el esfínter esofágico inferior, lo que facilita el reflujo del contenido estomacal hacia el esófago. Además, puede desencadenar respuestas inflamatorias en el tracto gastrointestinal, empeorando la irritación y el malestar en el caso de la gastritis. Para reducir la irritación gastrointestinal causada por el estrés crónico, se recomienda implementar técnicas de relajación y manejo del estrés. Estas técnicas pueden ayudar a calmar el sistema nervioso y reducir la producción de hormonas del estrés, lo que a su vez disminuye la respuesta inflamatoria en el sistema digestivo. Algunas técnicas efectivas incluyen la meditación, el yoga, la respiración profunda, la práctica de la atención plena o conocida como mindfulness y la actividad física regular. Al incorporar estas técnicas de relajación en la rutina diaria, se puede mejorar el manejo del estrés y, en consecuencia, aliviar los síntomas de la gastritis y el reflujo. Beneficio número cuatro, la acupuntura en el alivio de los síntomas de gastritis y reflujo. Estudios científicos han respaldado su eficacia como terapia complementaria para problemas gastrointestinales. Por ejemplo, una investigación publicada en la revista Alternativa y Complementaria del 2019 examinó el uso de acupuntura en pacientes con síndrome del intestino irritable y encontró que el 72% de los participantes experimentaron mejoras significativas en sus síntomas gastrointestinales después del tratamiento de acupuntura. Además, un estudio en la revista de gastroenterología mundial del año 2015 reveló que la acupuntura puede reducir la acidez gástrica en un 47% en individuos con reflujo ácido crónico. Asimismo, la revista de gastroenterología y hepatología del 2016 informó que la acupuntura mejoró la motilidad gastrointestinal en un 60% de los pacientes con estreñimiento crónico. Beneficio número cinco, importancia del peso corporal y el ejercicio en la salud gastrointestinal. El exceso de peso aumenta significativamente el riesgo de desarrollar gastritis y reflujo gastroesofágico. Según un estudio publicado en la revista de gastroenterología americana, en el año 2013, las personas con sobrepeso tienen un 50% más de probabilidad de padecer reflujo ácido en comparación con aquellas con un peso saludable. Además, la incidencia de gastritis es más alta en personas obesas debido a la presión adicional ejercida sobre el estómago, lo que puede provocar inflamación y malestar. Ejercicio regular juega un papel crucial en la mayoría y en la mejora de la salud digestiva. Investigaciones de la revista de gastroenterología del mundo en el año 2018 han demostrado que el ejercicio puede ayudar a mejorar la motilidad gastrointestinal y reducir los síntomas de reflujo y estreñimiento. Asimismo, el ejercicio contribuye a la pérdida del peso y al mantenimiento de un índice de masa corporal saludable, lo que reduce el riesgo de gastritis y reflujo. Beneficio número 6. Implementación de cambios en el estilo de vida para reducir la incidencia de gastritis y reflujo. Para mejorar la salud gástrica, es esencial dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol. Estudios han demostrado que fumar aumenta el riesgo de gastritis y úlceras pépticas de 2 a 6 veces, según la revista Good. Asimismo, el exceso de alcohol puede dañar la mucosa gástrica y aumentar la acidez estomacal, lo que agrava la gastritis. Por último, beneficio número 7. Terapias alternativas para el alivio de la gastritis y el reflujo. Estudios han demostrado que ciertas hierbas como el jengibre y la manzana tienen propiedades antiinflamatorias y pueden reducir la acidez estomacal, según la revista de etnofarmacología de 2015. Asimismo, los masajes y las técnicas de relajación se han destacado como complementos efectivos en el tratamiento gastrointestinal. La revista de gastroenterología del mundo en el año 2016 encontró que los masajes abdominales pueden mejorar la mutilidad intestinal y reducir la hinchazón. La meditación y el yoga, según otros estudios de alimentación, farmacología y terapias del año 2019, afirman que estas terapias pueden calmar el sistema nervioso y reducir la inflamación gástrica. Estos datos científicos respaldan el uso de enfoques naturales y terapias complementarias para mejorar la salud gastrointestinal. Bien, mis queridos amigos, espero que esta información les sea valiosa. No olviden que con pequeños cambios en nuestros hábitos diarios, podemos construir una barrera protectora para nuestra salud gástrica. Cuida tu cuerpo, deja de fumar, reduce el alcohol y alimenta tu bienestar con amor y hábitos saludables. Tu salud digestiva es tu mayor tesoro. Cuídala y brilla desde adentro hacia afuera. No olviden compartir este video y además reconocer qué alimentos son dañinos y cuáles son los buenos, como por ejemplo los mangos, plátanos, etc. Ya nos vemos pronto. Muchas gracias.